Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Santa eres María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Y ahora es la hora de nuestra muerte Amén Ave María 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 Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria En este momento nos trasladamos hacia ese momento especial en el cual se consagra el cuerpo y la sangre del Señor a través del vino y pan vino y pan vino y pan en oflación en oflación esperan el milagro del Señor de nuestra ofrenda sobre tu santo altar era en los campos dulce viditrigal vino y pan pero tú por tu bondad transformas nuestra ofrenda en ti Señor Toma mi vida y también cambiará llena mi alma de tu gracia y tu paz Amén gracias Señor Jesús en ese momento especial en que tú te das en la locación completo entero sin quedarte nada para ti te entregas a tu pueblo oh Señor oh Señor que gran sacramento que maravilloso es poder disfrutarte Señor que gran sacramento que gran sacramento dulce viditrigal ánimo ánimo iglesia yo estoy yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo gracias Señor gracias Señor Jesús creemos en que estás presente en las especies del pan y el vino gracias porque estás en cada sagrario gracias Señor gracias Señor gracias Señor toma mi vida y también cambiará llena mi alma de tu gracia y tu paz Amén 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 Nunca vas a descubrir nuevos océanos Mientras tengas miedo de alejarte de la costa ¡Ánimo! Dios te sigue llamando Él tiene algo especial para ti ¿Qué quieres? De mí Dímelo ¿Qué quieres? ¿Qué haga? Para servirte Dime qué camino Debo tomar Para empezar Me llama Señor Para proclamar Tu amor Yo estoy dispuesta A dar lo que tengo Aunque pobre soy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Dímelo ¿Qué quieres que haga para servirte? Dime qué camino debo tomar para empezar Aquí estoy, mi Dios Afiadame con tu amor No importa si así me pueda morir Hablando de ti ¿Qué quieres de mí? Dímelo ¿Qué quieres que haga para servirte? Dime qué camino debo tomar para empezar Gracias Señor Por esta quinta producción Gracias Señor por todos los hermanos y hermanas Que nos han apoyado Y que han hecho posible este milagro de amor A producciones Presencia del Cordero Y a reina de los ángeles ¡Gracias! 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 Tómame Sedúceme Y embriágame en las delicias de tu amor Junto a ti quiero caminar Si tu mano me sostiene Sé que jamás me soltarás Si yo tengo tu amor Sé que nada me faltará Si yo tengo tu amor Sé que nada me faltará Eres tú Quien me reanima La razón de mi canción es por ti Eres tú El motivo El que enciende en mí la ilusión Para seguir Junto a ti Si yo tengo tu amor Sé que nada me faltará Si yo tengo tu amor Sé que nada me faltará Sé que nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Este canto es para ti mamá Recibelo con mucho amor Ya no llores María Ya no llores así Sé que he sido un injusto Sé que he sido un injusto Al no acordarme de ti Ya no llores María Ya no llores así Yo te ofrezco mi vida Y tú serás feliz Y tú serás feliz Y si llores María María Ya no llores así Ya no llores así Sé que he sido un injusto Sé que he sido un injusto Te ofrezco mi vida Y tú serás feliz Ya no llores así María María Ya no llores así Yo te ofrezco mi vida Y tú serás feliz Y si lloras, María Ya no será por mí Sé muy bien que yo he sido Nada bueno ante ti, mamá Y si lloras, María Ya no será por mí Yo te ofrezco mi vida Y tú serás feliz Y si lloras, María Déjame secar tus lágrimas Con el pañuelo del pecado que envuelve mi alma Ya no llores más, María Ya no llores más, mamá Ya no llores más, mamá Ya no llores más, mamá Ven, Señor Ven, Señor Te necesito Como la tierra La tierra Necesita del sol Ven, Señor Ven, Señor Te necesito Hoy yo quiero alabarte Hoy por siempre, Señor Oh, ven a mí, Señor Te necesito Te necesito Oh, ven a mí, Señor Que te quiero alabarte Que te quiero alabarte Que te quiero alabarte Señor, Señor Ven, Señor Ven, yo te necesito, Señor Yo te necesito, Señor Para seguir caminando hacia Ti, Señor Oh, Señor Ven, que quiero sentir Tu Espíritu Santo, Señor Ven a mí, Señor Ven Señor, te necesito, hoy yo quiero alabarte, hoy por siempre Señor, oh venga mi Señor, te necesito, oh venga mi Señor. Que te quiero alabar, oh venga mi Señor, te necesito, oh venga mi Señor. Que te quiero alabar, oh venga mi Señor. Te necesito, oh venga mi Señor. Que te quiero alabar, oh venga mi Señor, te necesito. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Para adorarte. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Para alabarte. Estoy aquí. 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 Para alabarte. Señor, perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Estoy aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte y glorificarte, pero también estoy aquí, Señor, para pedirte perdón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, sáname, Señor. Perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Perdona mis ofensas y mis pecados, quiero mirarte en cada hermano que está a mi lado. Señor, el universo aquí me tienes para servirte, Señor, quédate a mi lado. Yo he estado contigo, dice el Señor, tan solo cree en Él y mi gloria a Ti verás, verás. Y así te cantamos, Señor. Yo te he dicho que sí, creyé que serás la gloria de Dios. Yo te he dicho que sí, creyé que serás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Si verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Oh, verás la gloria de Dios. Oh, verás la gloria de Dios. Oh, verás la gloria de Dios. Solo Jesús. Solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para perdonar. Hermano. El saborcito sensacional de los misioneros. Y desde la casa tropical más grande de Guatemala. Tiene poder para perdonar. Tiene poder para perdonar. Tiene poder para perdonar. Tiene poder para perdonar. Tiene poder para liberar. Tiene poder para liberar. Para perdonar Y ese saxo Sonato para Cristo Sensacionalísimo son Los misioneros Ay, señor, y ese sabor llega Desde la bella tierra de Tecma, Guatemala Desde la bella tierra de Tecma, Guatemala Desde la bella tierra de Tecma, Guatemala